La 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 la, la 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 la, la 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 El Picha Uva ya no hace vídeo, ya no hace vídeo el Picha Uva Samos el primero, el mentiroso, ya no hace vídeo, ya no hace vídeo Samos el primero, el mentiroso La la la, la 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 la, todos los palamos En verano sirven pa' hacer salsa de conejo, salsa de conejo, la 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 El Picha Uva ya no hace vídeo, ya no hace vídeo, el Picha Uva ya no hace vídeo, ya no hace vídeo El Tiranta, el Tiranta sigue con su palomón antiguo La 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 la, la 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 El Tiranta sigue con su palomón antiguo La 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 Y el Espartaco, el tío del taco Y el Espartaco, el tío del taco Y el Espartaco, el tío del taco El Espartaco, el tío del taco El Espartaco, el tío del taco El tío del taco Ahora se dedica a los palomos deportivos A los palomos deportivos Los palomenos de Miami y de Cuba Le han echado la pierna encima a los tres A los tres, a los tres A pincha uva, pincha uva, pincha uva Al niño los palacios, al niño los palacios Al niño ese de los palomos antiguos Y al Espartaco, al Espartaco, al Espartaco Que ahora no hace nada más que vídeo Vídeo, vídeo, vídeo del palomo del motivo Esto es España Y hemos ganado la Copa de Europa Y hemos ganado la Copa de Europa La, 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 pero los palomitos No nos comemos una rosca La, 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 la